Hola a todos, en este tutorial os voy a enseñar a realizar una pulsera utilizando el nudo serpiente. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales. Cordón de polipropileno de 2 milímetros de grosor, voy a utilizar un trozo de un metro de color rojo y otro trozo también de un metro de color amarillo, un encendedor y unas tijeras. Lo primero que voy a hacer es coger los dos trozos de hilo por una punta, un extremo, y les voy a hacer un nudo normal. Una vez que tengo hecho el nudo voy a dejar un espacio de unos 6 centímetros que va a ser luego para hacer el cierre de la pulsera y lo voy a agarrar en el telar que utilizo yo para agarrar las pulseras para hacerlas con una pinza. Una vez que lo tengo agarrado, vosotros podéis agarrarlo con lo que tengáis en casa, con alfileres, con pinzas, con lo que tengáis. El nudo serpiente lo haríamos de la siguiente forma. Cogemos el cordón rojo, lo pasamos por debajo del amarillo, damos vuelta hacia la derecha, por encima, que quede de esta forma, haciendo como un círculo. Ahora cogemos el amarillo, lo pasamos por encima del rojo y lo sacamos por debajo, por el circulito hacia arriba, hacia la izquierda. Así. Cogeríamos el hilo rojo, el amarillo, apretamos el nudo y este sería nuestro primer nudo serpiente. El siguiente nudo lo tendríamos que hacer exactamente de la misma forma. Cogeríamos el hilo rojo, lo pasamos alrededor del amarillo, hacia arriba, por debajo y luego hacia arriba, haciendo el círculo igual que antes. Cogemos el amarillo y lo pasamos por encima del rojo, por debajo del medio y lo sacamos por el circulito rojo, hacia la izquierda y apretamos el nudo. Y ya tendríamos el segundo nudo hecho. Hacemos el tercer nudo de la misma manera, pasando por debajo del amarillo y el rojo, luego por encima, haciendo como un círculo, el amarillo. Lo tenemos que pasar por encima del rojo, por debajo del medio y sacar hacia la izquierda por el agujero que queda. Y apretamos. Y como veis, este nudo va a ser siempre de la misma forma, hasta que terminemos toda la pulsera. Una vez que haya terminado de hacerlo de todo el largo que queremos, os seguiré explicando lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que tengo terminada la pulsera a la altura que quiero, la he dejado aproximadamente, para que lo veáis, de unos 16 centímetros de largo. Voy a sacarla de la bandeja. Voy a coger la tijera y el encendedor. Voy a unir los extremos así y voy a mirar más o menos dónde está el otro nudo. Va a hacer un nudo en el mismo sitio, en el otro lado, a la misma largura. Una vez que tengo hecho esto, que estén los dos más o menos igual de largos, voy a cortar lo que me sobra. De los dos lados dejando unos milímetros. Cojo el encendedor, quemo las puntas para que queden ahí pegadas. Y esto ya no se va a deshacer. A continuación voy a coger uno de los hilos que me han sobrado, por ejemplo, el amarillo. Voy a cruzar los dos lados de la pulsera, mirando uno hacia un lado y otro hacia el otro. Así cruzados. Voy a coger el hilo amarillo y voy a hacerle un nudo corredizo ajustable a la pulsera. Voy a cogerlo por una punta, así, agarrando así. Le doy así un poquito de vuelta y lo agarro, que queda aquí como un aro, como un lazo. Y a continuación cojo el hilo amarillo y voy dando vueltas alrededor de todos los hilos, incluido el lazo. Y voy a dar cuatro o cinco vueltas. Una vez que tengo de dar las vueltas por este circulito que queda aquí, lo voy a meter, le voy a dar un poquito con el mechero para hacerlo mejor, haciendo punta se mete mejor, y lo meto por aquí, por el agujero. Luego lo cojo por la otra punta, el hilo, y lo aprieto, que me quede apretado el nudo. Voy apretando, y cuando lo tenga bien apretado, cojo los dos extremos del hilo amarillo, los pongo así, los corto con la tijera, dejando unos milímetros, cojo el encendedor, quemo las puntas que quedan ahí pegadas, le doy así un toque, así quedan bien pegadas, por este lado igual, lo quemo, y le doy así con el encendedor, que queda ahí pegado en el nudo. Y ya tendríamos terminada nuestra pulsera, así nos quedaría terminada. Para meterla, la ponemos en la muñeca, apretamos, los dos lados, y así nos quedaría nuestra pulsera. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.